hola amigas y amigos y bienvenido a nuestro evento virtual de feria de trabajo presentado por el clasificado y empleos latino hoy en día estoy aquí para enseñarles rápidamente cómo es que se navega nuestro sitio por si tienen dudas o por si no saben cómo hacerlo así que voy a comenzar esto es lo que van a ver cuando entren a la página y luego si deslizan hacia abajo pueden ver un videíto que tenemos aquí aquí vamos a andar teniendo diferentes presentaciones y que les van a ayudar mucho ya sea con a conseguir un empleo o diferentes herramientas que ustedes puedan necesitar así aquí va a estar solamente les va a tener que hacer clic para poder ver el vídeo y si vamos hacia abajo también pueden ver las diferentes presentadoras que vamos a tener tenemos los diferentes horarios que van a andar presentando quiénes son y la compañía en que en las que ellas trabajan y si vamos hacia abajo continuamos hacia abajo podemos ver estas oficinas virtuales que vienen siendo los diferentes negocios y oficinas que están teniendo estas ofertas de trabajo así que lo único que tienen que hacer ustedes es ver las diferentes opciones que tienen ustedes disponibles y si una les llama la atención lo único que tienen que hacer es hacer clic los llevará a otra página por supuesto y como pueden ver tienen el número de teléfono quiénes son en dónde están ubicados y tienen los diferentes trabajos que tienen disponibles así que si cualquier cualquiera de estos les interesa lo único que tienen que hacer es en cada página ir hacia abajo y llenar este formulario que ustedes ven aquí ya poniendo su información aquí las compañías o los negocios los pueden contactar a ustedes directamente como pueden ver aquí también está su número de teléfono y el horario que tienen y eso solamente es un ejemplo de varios así que hay muchas posiciones disponibles muchos trabajos para ustedes me espero que este vídeo les haya ayudado para navegar para esta feria de trabajo que tengan un maravilloso día y buena suerte